La idea es conjuntar esfuerzos para llevar el beneficio a quien más lo necesita. La instrucción del gobernador ha sido muy clara, llevar este beneficio a las personas más vulnerables. Y pues mira qué alegría nos da ver aquí todas estas familias que van a salir con su par de lentes graduados. Inclusive algunos que puedan tener, que sean susceptibles a la operación de la retinopatía diabética. Imagínate nada más a un niño con sus lentes graduados que pueda tener un mejor desempeño en su escuela. Un adulto mayor que pueda realizar su mejor jornada de trabajo de una manera más eficiente. Y un adulto mayor que pueda también tener acceso a que su vista tenga una ayuda en el caso de debilidad visual. Que pueda pues estar compartiendo o haciendo su vida diaria pues más activa, compartir momentos con su familia, con sus amigos. Eso es calidad de vida y yo creo que esto es un beneficio directo para ellos. Mi apreciación.